Yeah, 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 hey En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más, se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde deja de resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hankkeando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo May, nuestra bellaquera nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, ponte el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Y iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer No sé qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol Ay, ay, dime qué pasó Si fui quien falló Sorry por ser yo Ay, y no seré el hombre que te merecías Yo quizás maduré pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida Por una despedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien No te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino Ay, tú sabes cómo soy, bebé Yo casi no jangueo Y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito Con la juca y el perreo Mañana voy a terapia Hoy voy pa'l teteo Otro mensaje que escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mi nota Alejandro San con el corazón partido Y yo con el alma rota Tantos consejos de amor que haya dado Pero parece que en mí no funcionan Tal vez alguien ya te haya enamorado Me duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia Ya no soy la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros dentro de la casa Ni a tal vez eres en Ibiza ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Te juro que ya no me imaginaba Lo que se sentía ni cómo sería Un verano sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!